Preparación de los 33 días para la consagración al glorioso San José. Día cuarto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetras las almas. Fuente del mayor consuelo, ven dulce huésped del alma. Descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo. Brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos, mira el vacío del hombre. Si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tú eres el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos por tu bondad y tu gracia. Dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Oración para todos los días. Dulcísimo abogado y protector nuestro San José, infinitas gracias sean dadas a la Trinidad Beatísima, de quien fue vuestra alma enriquecida de celestiales dones, para que debidamente desempeñaras el cargo que te había confiado. Sublime predestinación la tuya, que hubiera sido de inmensa honra para el más elevado de los ángeles, con la cual fuiste constituido cabeza de la Sagrada Familia, confidente de los secretos celestiales, esposo de la Madre de Dios, custodio del Verbo Divino. Eres el justo que tuviste la dicha de ver al Mesías, de adorarle, de estrecharle contra el corazón, de tenerle sujeto a tus mandatos. Eres la nave misteriosa, que serviste de amparo y apacible luz a la Reina de los Ángeles. Eres la providencia del mundo, que supiste conservarnos con indecibles trabajos, la víctima propiciatoria por los pecados, el pan del cielo, alimento de los escogidos. Tú serás siempre, después de Jesús y de María, el objeto de nuestra mayor veneración, el camino para ir a ellos. Y por ti esperamos alcanzar misericordia y gracias. Serás nuestro refugio en los combates, consuelo en las aflicciones, socorro en las necesidades. Y ahora, otórganos las gracias que humildemente te pedimos en esta consagración. Si es para mayor gloria de Dios y honra tuya. Amén. Tres. Padre en la obediencia. Así como Dios hizo con María, cuando le manifestó su plan de salvación, también a José le reveló sus designios y lo hizo a través de sueños que, en la Biblia, como en todos los pueblos antiguos, eran considerados uno de los medios por los que Dios manifestaba su voluntad. José estaba muy angustiado por el embarazo incomprensible de María. No quería denunciarla públicamente. Pero decidió romper su compromiso en secreto. En el primer sueño, el ángel lo ayudó a resolver su grave dilema. No temas aceptar a María tu mujer, porque lo engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Su respuesta fue inmediata. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. Con obediencia, superó su drama y salvó a María. En el segundo sueño, el ángel ordenó a José, Levántate, toma contigo al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José no dudó en obedecer, sin cuestionarse acerca de las dificultades que podría encontrar. Se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto, donde estuvo hasta la muerte de Herodes. En Egipto, José esperó con confianza y paciencia el aviso prometido por el ángel para regresar a su país. Y cuando en un tercer sueño, el mensajero divino, después de haberle informado que los que intentaban matar al niño habían muerto, le ordenó que se levantara, que tomase consigo al niño y a su madre, y que volviera a la tierra de Israel. Él una vez más, obedeció sin vacilar, se levantó, tomó al niño y a su madre, y entró en la tierra de Israel. Pero durante el viaje de regreso, al enterarse de que Arkelao reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí, y avisado en sueños, y es la cuarta vez que sucedió, El evangelista Lucas, por su parte, relató que José afrontó el largo e incómodo viaje de Nazaret a Belén, según la ley del censo del emperador César Augusto, para empadronarse en su ciudad de origen. Y fue precisamente en esta circunstancia que Jesús nació, y fue asentado en el censo del imperio, como todos los demás niños. San Lucas, en particular, se preocupó de resaltar que los padres de Jesús observaban todas las prescripciones de la ley, los ritos de la circuncisión de Jesús, de la purificación de María después del parto, de la presentación del primogénito a Dios. En cada circunstancia de su vida, José supo pronunciar su fiat, hágase, como María en la Anunciación, y Jesús en Getsemaní. José, en su papel de cabeza de familia, enseñó a Jesús a ser sumiso a sus padres, según el mandato de Dios. En la vida oculta de Nazaret, bajo la guía de José, Jesús aprendió a hacer la voluntad del Padre. Dicha voluntad se transformó en su alimento diario. Por eso el autor de la carta a los hebreos concluye que Jesús aprendió sufriendo a obedecer. Todos estos acontecimientos muestran que José ha sido llamado por Dios para servir directamente a la persona y a la misión de Jesús mediante el ejercicio de su paternidad. De este modo, él coopera en la plenitud de los tiempos, en el gran misterio de la redención, y es verdaderamente ministro de salvación. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, la Albania. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Ruega por nosotros Custodio purísimo de la Virgen Ruega por nosotros Nutricio del Hijo de Dios Ruega por nosotros Diligente defensor de Cristo Ruega por nosotros Jefe de la Sagrada Familia Ruega por nosotros José Justo Ruega por nosotros José Casto Ruega por nosotros José Fuerte Ruega por nosotros José Obediente Ruega por nosotros José Fiel Ruega por nosotros Espejo de Paciencia Ruega por nosotros Amante de la Pobreza Ruega por nosotros Modelo de los obreros Ruega por nosotros Ruega por nosotros Gloria de la vida doméstica Ruega por nosotros Custodio de las vírgenes Ruega por nosotros 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 moribundos, ruega por nosotros, terror de los demonios, ruega por nosotros, protector de la santa iglesia, ruega por nosotros, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdona escúchanos Señor, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, lo nombro administrador de su casa y Señor de todas sus posesiones, oremos, oh Dios que en tu sabia providencia elegiste a San José como esposo de María, la madre de tu hijo, concédenos tener como intercesor en el cielo, a quien veneramos como protector en la tierra, por Jesucristo nuestro Señor, Amén. Intervenciones maravillosas del Señor San José Después de tres años de continuas y violentas enfermedades, sin reposo ni esperanza de remedio, acudió Santa Teresa al amado San José y él le volvió milagrosamente la salud perdida. Allándose el día de la asunción en una iglesia de dominicos, se sintió dulcemente arrobada y le pareció que la vestían con un manto de admirable blancura. No distingue al principio al que le dispensaba tal favor, mas a poco rato vio a su derecha a la Virgen María y a su izquierda al santo patriarca José, su castísimo esposo, que le adornaban con el vestido, símbolo de la limpieza de todo pecado y adorno de su alma candorosa. Así ataviada, vio y sintió con la mayor alegría que la Virgen María con maternal cariño la tomaba tiernamente de las dos manos y le agradecía el empeño con que promovía siempre las glorias de San José, su castísimo esposo, y le dijo cuánto se complacía en que fuera tan devota y aficionada al santo patriarca. Le añadió que pidiera cuanto quisiera, que todo lo conseguiría, y en prenda de ello le dio una piedra brillante y riquísima. Vio después que los santos esposos se volvían al cielo escoltados por innumerables ángeles. Santa Teresa, inundada de dicha, quedó con los más ardientes deseos de consumirse totalmente al servicio de Dios. Oración final Tú, San José, patrono de las familias, protector de la Iglesia católica, defensor de la juventud y la niñez, y fiel guardián de los hogares, ayúdanos a recibir las gracias de nuestro Señor Jesucristo y alcanzar así las virtudes gloriosas de tu corazón en la castidad, en la prudencia, en la justicia y en la humildad. Amén. Acuérdate, oh purísimo Esposo de María Virgen y dulce protector nuestro, Señor San José, que jamás nadie oyó haber invocado tu protección o pedido tu ayuda y no quedar consolado. Animados de esta confianza, venimos a tu presencia y nos encomendamos a ti. No dejes de escuchar nuestras súplicas, oh Padre nutricio del Redentor y admítelas piadosamente. Amén. Amorosa despedida En las tinieblas es luz, en las luchas es victoria, y es senda para la gloria el corazón de Jesús. Fuente de paz y alegría, sea para nuestros duelos, la que brota ya en los cielos del corazón de María. Tu gran auxilio nos des, tú que liberas las almas, y tu ternura nos cubra, oh glorioso San José. Lleno el corazón de fe, abandone sus temores, quien tiene por protectores a Jesús, María y José.